Ya, por ajena, a mi tierra. A mi tierra, señor Tapo. ¡De buque! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esa! ¡Ajá! 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 Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida Y en tu homenaje, cantando siempre, cantando voy Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora Esa mi tierra que todos llaman el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis andanzas Pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto Y a tus mujeres, tocasos negros que saben amar Tus melodías, mensajes son, de lo más bello que tienes tú Y el mensajero tuyo seré canciones llevo al repartir Y así la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en coberaje mi Paraguay Así yo vivo ambulando el mundo con alegría Llevando siempre como bandera mi tricolor El rojo blanco, azul del cielo, color sublime Orgullo eres de América India, mi Paraguay Tus melodías, mensajes son, de lo más bello que tienes tú Y el mensajero tuyo seré canciones llevo al repartir Y así la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en todo naranja mi Paraguay